Marcela, bueno, vamos a arrancar por el principio, porque hay mucha gente que está acostumbrada a escuchar de los murciélagos, que por ahí se copa con viejas películas de vampiros y todo eso, así que empecemos por lo básico. ¿Qué son los murciélagos y para qué sirven? Buenísima la pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ale. Y bueno, es una buena pregunta para decir, los murciélagos son mamíferos. Están considerados como mamíferos pequeños de tamaño, sobre todo los que viven en nuestro continente, porque tenemos un de mayor tamaño, pero básicamente son mamíferos y son los únicos mamíferos con la capacidad de volar. Y la importancia que tienen es que, bueno, tienen muchísimos beneficios, digamos, en los ecosistemas por el tipo de alimentación que tienen la gran mayoría, además que son dispersores de semillas, y eso tiene un impacto muy importante, digamos, en los ecosistemas. Así que esas son las dos partes como más importantes. Aparte hay unos bichitos que nos están picando ahora y ellos tienen una función. Justamente, tenemos algunos mosquitos que transmiten enfermedades, así que saber que los murciélagos, el 75% de las especies en el mundo casi, y nosotros que en la provincia de Santa Fe tenemos casi todos, un gran porcentaje, casi el 90% de los murciélagos insectívoros, eso también genera un impacto muy importante, sobre todo en nuestra salud, sabiendo que pueden consumir hasta 500 mosquitos por noche cada uno. Sí, sabemos que hay otros que realmente pueden generar algún tipo de conflicto, de comunicación por transmisión de enfermedades, pero eso lleva, digamos, a otro tipo de estrategia. La idea hoy es hablar un poquito de estos de los que tenemos dando vuelta por aquí, por la ciudad. Por la ciudad, sí. Estos bichitos, ¿están en los ambientes naturales o se nos meten en las casas? La gente que lo tiene en la casa ya sabe que se meten en las casas, pero por ahí hay algunos que no. Sí, bueno, hay que tener algunas consideraciones a la hora de prestar atención a nuestros hogares, digamos, en las construcciones urbanas, porque son animales que se han adaptado bastante bien a las áreas urbanas y periurbanas, si bien, por supuesto, que los encontramos en ambientes naturales, pero cuando mencionamos refugios podemos no solamente decir huecos de árboles, algunas cuevas, sino también podemos mencionar huecos, algunos agujeros de construcciones, algunas construcciones viejas, debajo de puentes. Entre techos. Entre techos, sí, aire acondicionado. Pero bueno, hay que prestar atención, digamos, si escuchamos algún ruido, medio algún chillido, si notamos manchitas negras, que puede ser caca, digamos, eso es importante para detectar a tiempo y tomar decisiones que no dañen, digamos, ni a ellos, ni a nosotros, ni al ambiente y poder excluirlos de una forma más amigable. O sea, hay formas para poder convivir con ellos, sabiendo que están en un ambiente también urbano. Bueno, correcto, pero con respecto al tema de las decisiones, no queremos héroes acá que tomen las decisiones por su cuenta, cosa que ha ocurrido históricamente. Aclaremos cuál es la situación legal de los murcielos. Bueno, están protegidos como animales de nuestra fauna silvestre por la ley 4830, así que, bueno, está prohibida la caza totalmente o cualquier acción que tienda a matarlos, digamos, ya sea con venenos o humo y demás. Nosotros, como delegación dentro del programa de conservación de Murciélagos de Argentina, lo que hacemos es tratar de difundir un protocolo de exclusión a los cuales las distintas empresas, privadas y demás, o incluso las mismas personas que llegan a tener un conflicto en la propia casa, pueden llegar a utilizar algunos tips e incluso las empresas, como decías, las que son de control de plagas, pueden utilizarlas y de esa manera generar una exclusión más amigable, evitando, digamos, daños ambientales o perjudicando a los vecinos o a las vecinas y matando a los animales que sabemos que está prohibido. Cuando más se difunde esta campaña, debería haber menores posibilidades de que ocupen ambientes antropizados, porque uno dice, lo excluye y no es que el bicho se quede en la vereda, busca otro lugar. Puede buscar otro ambiente antropizado o puede hacer lo ideal, que es volver a la naturaleza. Exactamente, también tenemos en las mismas plazas, hay un montón de árboles que ofrecen refugios, o debajo de algunos puentes incluso, pero lo que implica el protocolo es realizarlo en cierta época del año, de una manera puntual, que hace que no haya que manejarlos directamente, evitando el contacto con cualquier accidente, si lo llegamos a tocar directamente, que es lo que no deseamos, sin necesidad de usar venenos, ni humos, ni nada de eso, sino simplemente invitándolos a salir solitos y una vez que se hace con distintas herramientas, bueno, hay todo, como te decía, un protocolo, pero eso permite que ellos salgan, vayan saliendo de a poco de ese lugar, por ejemplo, el entretecho, y no puedan volver a entrar. Entonces, bueno, lleva unos días. Lo que no hay que hacer es cerrar el lugar con hasta nada. Exactamente, ¿por qué? Si bien, a lo mejor, justamente hay una época en donde ellos se reproducen, que es justamente a partir de ahora, noviembre, hasta abril, fines de abril, principios de mayo, y las crías quedan en los refugios. Normalmente, a veces puede llegar a salir con la mamá, prendidos de la mamá, pero normalmente no, entonces los únicos capaces de volar, si hubieran una exclusión, serían los adultos y quedarían las crías con todo lo que suplica, si llegan a morir en el entretecho. Bien, una cortita, a ver si tenés idea de esto, porque yo en otros lugares he visto que los han convertido en una atracción turística a los murciélagos, generando estas bathouses, o sea, son las casas de murciélago que uno va al atardecer cuando cae el sol y se pone todo negro y te pasan por encima. ¿Alguien planificó algo así para acá o todavía no? Hay algunos lugares que se usan, de hecho, hay viñedos, no estoy segura si en algunos lugares de Mendoza lo hacen, pero sí sabemos que en algunos lugares de Europa, por ejemplo España, sí los usan, porque los toman como aliados para controlar las polillas, así que de hecho algunas etiquetas de vino tienen el Bat Friendly, la etiqueta de Bat Friendly, y de hecho hay muchos lugares que se invita a la gente a que si quieren, o sea, se pueden convivir con los murciélagos sin necesidad de que estén en la casa y ubicando estas casitas, que bueno, llevan todo un protocolo también para que ellos quieran reocuparlas, pero sí, sin dudas que se pueden. Marce, muchísimas gracias. A vos Ale.